Desde ahora los habitantes de Fundo El Carmen tienen la certeza de que el anhelado proyecto de doble vía está encaminado a ser una realidad. Para asegurar este proceso, los dirigentes del sector se reunieron con la Intendenta para gestionar la firma del mensaje ante el Consejo Regional que permitirá comenzar las primeras etapas de las obras. Desde el 2013 que hemos estado caminando en muchas reuniones, hemos estado ahí a pie de cañón y hoy día una noticia más positiva para los más de 40.000 habitantes de nuestro sector que la doble vía está más cerca que nunca. Y agradecemos a todos aquellos también que pusieron su confianza en nosotros para poder representarles. El proyecto cuenta con un financiamiento de 24.000 millones de pesos aprobados el año pasado por el Congreso Nacional que serán distribuidos en cada una de las etapas de las obras cuyo plazo estimativo de su finalización es el año 2020. Lo único trámite que falta es que pase por el CORI y para ello tiene que haber un mensaje al Intendente y por eso el Intendente se ha comprometido a hacerlo al más breve plazo. Eso nos garantiza de que en el curso del mes de marzo ya comiencen a haberse trabajos de instalación de obras, de llamados a licitación. En lo inmediato solo resta la firma del mensaje de la Intendente del Consejo Regional para que este organismo dé luz verde al traspaso de los recursos. Algo que se espera ocurra durante los próximos días. Hoy día ya vamos a constituir el equipo de trabajo que desarrolla en detalle el mensaje que vamos a ingresar en los próximos días al Consejo Regional de tal manera que este año que iniciamos los vecinos tengan la certeza de que este proyecto se materialice y vamos a poder empezar entonces ya con las expropiaciones que es la primera etapa para tener la doble vía. Los dirigentes aseguran que seguirán de cerca el avance del proyecto el cual una vez concretado agilizará el tránsito de los automovilistas y optimizarán la conexión de los 60.000 habitantes que residen en la macrozona de Fundo del Carmen.